¿Cómo están? Mi nombre es Julieta Majochese, soy editora de Baravis Editorial y hoy vamos a estar charlando sobre nuestra novedad, Fantasías Filosóficas de Margaret Cavendish un libro que salió hace muy poco de imprenta y que estamos realmente muy felices para quienes no nos conozcan somos Baravis, por ahí llegó Claudia ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Bueno, estaba contando de nuestro último libro iba a comentar brevemente que tenemos, bueno, salió también de la colección de la dramaturgia liturgia de Gael Policano Rossi el libro anterior es la correspondencia entre Victoria Campo y Virginia Woolf que tienen bastante que ver con Cavendish, como vamos a ver hay como unas líneas que se pueden trazar ahí bastante interesantes y bueno, el resto de nuestro catálogo que pueden revisar ahí en nuestras redes Hoy vamos a estar charlando de Fantasías Filosóficas, un libro muy peculiar con mi compañera acá, Claudia Aguilar, que fue revisora de la traducción hizo las notas y también el prólogo así que vamos a divertirnos un poco con estas fantasías filosóficas Claudia se dedica a siglo XVII, se dedica a modernidad temprana, tiene formación en filosofía así que esperamos que nos pueda ayudar con algunos problemas que aparecen en el texto Les cuento que este título se escribió en 1653 y no se volvió a publicar, no se volvió a editar hasta ahora, casi tres siglos y medio después ¿Por qué nos interesaba? Bueno, se considera que es una de las primeras, si no la primera escritora de ciencia ficción ha inventado un montón de géneros esta filósofa inglesa de hecho, la primera biografía secular moderna la escribe ella y tiene una vida completamente apasionante un poco la vida, algo se conoce vamos a ver que no es solo la vida interesante de ella sino que también hay cuestiones filosóficas que viene a plantear que son bastante peculiares por eso le pusimos una filósofa excéntrica porque nos parece que es rara por un montón de razones y por eso es parte de nuestra colección de Raravis o sea, la editorial se llama Raravis pero hay una colección de Raravis que es como de esos textos peculiares que han quedado medio olvidados o perdidos y que es nuestro interés recuperar entonces, bueno, Clau, contanos un poco ¿Quién era Margaret Cavendish? ¿Por qué nos interesa? Sí, o sea, lo primero es lo del título, ¿no? Una filósofa excéntrica yo creo que hablar de Cavendish explica un poco como la frase de la convocatoria porque es una persona muy difícil de catalogar para empezar pero bueno, podemos decir que es una autora inglesa como bien dijiste, del siglo XVII Fantasías filosóficas es de 1653 Aristócrata, esto le da la posibilidad de tener una educación en lectura y escritura cosa que podía no ser usual para todas las mujeres sin embargo ella no tiene una formación académica o una instrucción formal una cosa importante de Cavendish que atraviesa toda su vida y también su producción es que ella, al ser aristócrata va a estar en Inglaterra o en otros países según la coyuntura política o sea, según las distintas guerras civiles que tiene Inglaterra en ese momento entonces, ella, desde muy joven se une a la Corte de la Reina y en 1645 migra a París como dama de la Corte Creo que se exilian, ¿no? Como que se exilia, se escapan Sí, y cuando vuelve que es cuando escribe Fantasías también es por una coyuntura y bueno, eso lo vamos a ver un poco más en el texto pero también escribe Fantasías rápido porque se tiene que ir antes de que comience el interregno de Tromwell pero el tema de París es importante primero ahí se explica ahí conoce al que después va a ser su marido que es William Cavendish de ahí su apellido y también de ahí el pie de imprenta que es duquesa de Newcastle porque él es el duque de Newcastle pero lo importante de su estadía en París es que ahí entra en contacto con lo que se conoce como el círculo de Newcastle que eran unos intelectuales entre los que estaba su puñado que aparece, es un tal Charles que ella le dedica como todo un agradecimiento súper florido al principio de Fantasías Filosóficas aparece ahí su puñado y una serie de personajes conoce a Hobbes conoce a Descartes eso está bien mal entonces ahí empieza como no su despertar su inquietud filosófica sin embargo si bien ella tiene cierto contacto con personas famosas se podría decir dentro de la intelectualidad del momento no logra hacerse el lugar que ella quiere cuando en 1664 escribe un epistolario debatiendo por ejemplo el decor por Hobbes en realidad ella no tiene un epistolario con gente conocida o con filósofos conocidos sino que le escribe a una amiga imaginaria y discute tales tesis de estos libros pero en realidad la única manera que tiene de tener un intercambio epistolar es con esta suerte de amiga imaginaria que se inventa para escribir en forma de carta sus reputaciones o sus posturas respecto de de Hobbes y de Descartes entre otros pero esos fueron como los dos más importantes así que bueno su lugar en el ámbito intelectual tiene como esta ambivalencia ¿no? por un lado ella es tiene contacto con este círculo pero tampoco logra insertarse y siempre está ahí como queriendo que consideren sus textos queriendo que le hagan una retribución que no llega como ella no tiene una formación institucional se podría decir no maneja otro idioma que el inglés o sea ella lee en inglés y sus textos también son en inglés que tiene de todo tiene dramaturgia poesía novela más textos que son parecidos tratados pero bueno siempre lo que lees en inglés que ahí es muy raro porque parecería que se le corta mucho lo que es lo que puede leer sin embargo gracias a su a ciertos privilegios ella cuenta con traductores que cuando no puede leer algo de latín o de francés se lo traducen a inglés para contar con su propia traducción ¿quién pudiera? ¿quién pudiera? la realidad de Cavendish pero bueno a partir de este de este contacto que tiene ella empieza su producción en el 53 publica su primera obra y después algo también anecdótico muy interesante de ella es que logra ser invitada a una de las instituciones científicas más importantes del momento que era la Royal Society bueno eso así la conozco yo de hecho leyendo a Haraway cuando ella trabaja historia de la ciencia y que trabaja esa época donde está Boyle donde está Huck bueno una serie de tipos que fueron importantes que Boyle se considera el padre de la química ponele y ella justamente trae a Cavendish y trae la anécdota que es cuando Cavendish logra ser invitada a expensas de su estatus obviamente y que no se repite esa situación o sea logra ser invitada a esta Academia de Ciencias de Londres que es una de las más antiguas de Europa y la más antigua de Gran Bretaña donde después estuvo Darwin estuvo Maxwell o sea estuvieron un montón de científicos y bueno no va a ser sino casi 300 años después que se admite una mujer en la Royal Society perdón en el 45 medio porque no les quedaba otra entonces es increíble que Cavendish haya sido por siglos la única mujer que pudo llegar ahí sí y además mucho debate previo porque no solo era una mujer sino que tenía estas rarezas mal vistas socialmente como que ella se diseñaba una ropa que no coincidía con lo que se esperaba de alguien de su estatus o sea se dice que se diseñaba ropa para que se le traslustran las personas algo que en ese momento nos generaba bueno en ese momento y ahora digo Instagram te censura más o menos por lo mismo pero nos generaba como buena aceptación su presencia y la Royal Society tenía sus recaudos para andar invitando gente bueno y esto que decís que ella su persona generaba como mucha resistencia incluso ahora traigo a Virginia Woolf porque también en un cuarto propio Virginia Woolf habla de Cavendish y y es un poco dura con Cavendish ¿no? como que por un lado la reconoce como una rebelde y como una especie de paro de de rebeldía pero por otro lado muestra como se la consideraba una loca ya por querer escribir únicamente por querer firmar en nombre propio que es una de las cosas una característica que tiene su obra como mucha autoconciencia de su propio lugar como productora y como autora o sea la convía a académicos de Oxford y Cambridge para tener una devolución en todos sus manuscritos por más que digamos no tiene la repercusión que espera lo sigue haciendo incluso más adelante arma como dice bueno yo escribo en inglés arma un diccionario en latín como términos más clave y intenta ubicarlo en la Universidad de Leiden que para ese momento era una universidad muy prestigiosa cerca de de Amsterdam tampoco tiene la repercusión que ella espera o sea tanto su persona como sus textos eran muy notables por la excentricidad pero no tienen como el prestigio que ella pretendía ganar claro claro acá nos dicen que se te hallo un poco bajo yo también te escucho un poco bajo fíjate si te podés acercar un poco o hablar más fuerte y ahí nos decía Mariana Gardela también que Ulfra compara con un pepino dice sí caben dice como un gran pepino que se mete en un rosal y medio pisa todo ¿no? como tenía una personalidad muy fuerte no solo firmaba sino que solía incluir un frontispicio que es una página de con su retrato un poco para probar que era ella la que escribía también porque había muchas acusaciones de de plagio y demás de las cuales ella se defiende en este texto en particular de las acusaciones futuras también ¿no? esto es genial en este texto aparece en fantasías filosóficas a ver si se ve bien ahí está perfecto el texto es muy lívido porque aparecen todas las cuestiones de la producción del libro o sea ¿por qué lo tuvo que hacer en tanto tiempo? ¿por qué se tenía que ir de Inglaterra? ¿por qué estaba apurada? ¿por qué tiene errores de tal tipo? o sea ¿aparece el contexto de producción en un libro? eso no es algo usual porque no es una no es la nota de presentación sino que está en el cuerpo y también más hacia el final esta esta respuesta a posibles objetores porque se ve que ya había levantado como ruidos su libro anterior el segundo el primero es poemas y fantasías entonces responde esto bueno si el libro es tan bueno como para no poder ser escrito por mí entonces gracias es porque él escribe el libro y si el libro es tan malo como para no poder ser escrito por mí bueno me alegro porque me tienen estima entonces como que termina medio ahí contestándole a todos con el mismo argumento y pasa otra cosa pero sí era consciente de su lugar como autora ya sea en la producción ya sea en la recepción inmediata eso es increíble y por eso a mí me venía mucho Victoria Ocampo ¿no? porque incluso ella piensa su post-morte o sea ella es muy consciente de la posibilidad o no de dejar un legado de cómo va a ser leída y si va a ser recordada esto aparece también en fantasías como el tema de bueno cuando ella se muera alguien la va a recordar alguien no la va a recordar la realidad es que ella fue famosa en vida eso fue muy fue vinipendiada no fue valorada pero sí vendió muchos libros sobre todo la biografía que escribió y adquirió una cierta fama lo que no consiguió fueron interlocuciones topadas por ahí ¿no? como que se pasó eso tuvieron que llegar lecturas mucho más tardías a volver a mirar ahí en Cavendish una clave muy interesante para pensar el siglo XVII sí y también como para para pensar esto de bueno no fue muy querida quizá en el ámbito que ella más le interesaba no escatima en críticas a los autores digo y lo hace con mucho humor y todo muy muy satisizado pero pero digamos no no deja de decir que en realidad la gente que tiene mucho renombre y que está en la corte es gente que no tiene creatividad que agarra pensamientos de otra persona y los maquilla un poco y entonces los pone como propios o sea no digamos quiere ingresar pero no es capaz de ceder nada ni de ni de andar haciendo adulaciones a nadie para para que lo acepten en ese círculo entonces ahí es como hay algo muy genuino y también una explicación de por qué en parte no es la persona más querida digamos entre los intelectuales porque están diciendo está diciendo que al menos todos los de su contexto los de su país son son unos copiones que pasan por algo propio algo antiguo y lo traducen para la gente que se conectó después estamos charlando sobre fantasías filosóficas que es nuestra novedad de Rarabisa Editorial y está en librerías de todo el país por cierto por si ven en distintos lugares eso si no llegó ya está llegando bueno me interesa que nos metamos un poco en el libro propiamente la verdad que es un libro raro un poco clasificable su título es bastante contundente tiene un titulazo fantasías filosóficas y si lo abrimos nos vamos a encontrar con muchas cosas nos vamos a encontrar con poemas nos vamos a encontrar con textos más del tipo filosofía natural digo como argumentaciones y también nos vamos a encontrar diálogos un poema al cerebro una dedicatoria a la fama hay como realmente una riqueza textual literaria muy interesante y otra cosa que quiero que veamos es el tema de la la cuestión filosófica propiamente ¿no? ¿cuál es el estatus de la fantasía y qué es lo particular que viene a proponer cada bendición en relación a eso? sí, bueno el texto tiene muchas cosas llamativas lo primero que ves cuando lo abrís es esta oscilación entre prosa y verso incluso en los mismos apartados no es que tiene una parte y otra sino que en cada apartado lo mismo te lo explica de una manera o de otra y eso no tiene ningún digamos ningún criterio no es que que sigue un orden o corresponde a determinados temas y después lo otro llamativo es el título ¿no? porque en general se tiende a creer que la fantasía y la filosofía van por dos carriles distintos la filosofía más ligada a lo que es la razón sin embargo ya desde el título vemos que hay una unión entre lo que es filosofía y lo que es fantasía no solo no están opuestas sino que están estrechamente ligadas y eso tiene una explicación en Cavendish porque en realidad la fantasía o sea los distintos movimientos de los espíritus racionales que ahora vamos a ver un poquito más en detalle que es los distintos movimientos hacen a la fantasía al entendimiento a la memoria a la rememoración o sea la fantasía está comprendida en la racionalidad como cualquier otro movimiento de estos espíritus racionales o sea no hay algo en que me gustaría que que aclaremos un poco como el el marco general como el mundo en el que está pensando Cavendish o sea vos lo solés definir como un materialismo ¿no? vos decís bueno es un materialismo contanos un poco qué significa esto y en qué sentido es este materialismo de Cavendish bueno yo al principio decía esto ¿no? que es muy difícil de categorizar porque tiene una obra vasta y algunas cosas van cambiando con los años pero sí lo que se puede decir con certeza es que es materialista en el sentido de que todo lo que hay es material incluso aunque a veces no parece explicitado pero cuando ella habla de los espíritus espíritus sensitivos espíritus racionales en realidad son un tipo de materia una materia más tenue o más densa pero todo es materia o sea todo lo que hay en la naturaleza es materia o sea el alma es materia el alma la mente lo usa como sinónimos es materia entonces toda esta naturaleza es materia y no necesita el concurso de otra cosa ni para moverse ni para generar distintas cosas ni para para nada o sea la materia es movida por estos espíritus que también son materiales entonces todo lo que hay en la naturaleza es materia de distinto tipo más tenue más densa más sutil usa distintas caracterizaciones pero siempre es la misma por eso es que la fantasía es un tipo de movimiento que hacen estos espíritus todavía son materiales por más que no sea muy intuitivo y son espíritus racionales o sea la fantasía es tan racional como el entendimiento eso es muy interesante eso es sumamente interesante porque no hay como una jerarquización de los tipos de conocimiento o de los tipos de o de las distintas maneras de las facultades como vamos a encontrar en otros filósofos que dicen no bueno la imaginación se confunde o el error está en la imaginación que se extralimita ese tipo de cosas son usuales y acá encontramos más bien una especie de pluralismo epistemológico si se quiere una suerte de ok hay fantasías hay lo que podemos decir entendimiento y todo eso parece tener un lugar en el mundo un lugar concreto y eso es raro es bastante antiintuitivo pensar que que la mente es material que los afectos son materiales y demás por más que hoy en día tenemos otros elementos algo de ese dualismo muy típicamente cartesiano por ejemplo lo hemos heredado ¿no? como que hay en la esa índole y cada vez es bastante rara en ese sentido proponiendo este tipo de mundo claro porque en realidad lo que hay es como una redefinición ¿no? de qué es lo racional de qué es lo corporal pero no hay facultades entendidas en el sentido de razón imaginación entonces no puede haber jerarquía porque lo que hay son distintos movimientos de estos espíritus en realidad ella lo explica más lindo que dice que son danzas de los espíritus cuando es una danza que inventan es fantasía y cuando es una danza ordenada y medida es entendimiento y cuando bueno y así y si es una danza que ya bailaron es memoria en el texto está mucho más lindo explicado pero básicamente todo está comprendido en movimientos de los espíritus racionales en este caso y ahí entra el otro factor que hemos mencionado que es el tema del movimiento o sea todo se explica por materia y movimiento porque si bien habla de materia inerte es como un postulado que después siempre la materia es movida por espíritus sensitivos y sobre eso trabajan los espíritus racionales pero acá lo importante es que como los espíritus sensitivos también son materia en realidad la materia se mueve a sí misma como son distintos tipos de materia pero la materia es la que mueve la materia no necesita de un dios trascendente que le imprima movimiento sino que la materia se basta a sí misma para moverse para producir todo y otra cosa muy interesante en este sentido es que si todo está infundido de alguna manera de materia moviéndose y de materia o sea incluso lo que llamamos espiritual o lo que podemos decir bueno la parte más tenue de la materia que se mueve los espíritus racionales que le llama ella también está todo compartido o sea todos estos espíritus racionales y sensitivos están compartidos en toda la materia ¿no? entonces podemos encontrarlos en cualquier tipo de ente porque es muy usual que en la historia de la filosofía haya una división muy tajante y muy normativa en relación a bueno ok nosotros los humanos reyes de la creación gobernamos tenemos unas características ya sea el lenguaje ya sea el raciocinio ya sea las capacidades políticas o la libertad o lo que vos quieras tenemos unas ciertas capacidades que nos distinguen para siempre de los animales y somos los reyes ¿no? bueno Karen no piensa en una así no no y de hecho lo explica muy bien como justamente estos espíritus racionales y sensitivos están en toda la materia que es todo lo que hay tanto vegetales minerales como animales tienen estos dos estos dos tipos de espíritus lo que hay o sea ella lo dice muy claro bueno entonces si todo tiene espíritus racionales todo tiene conocimiento lo que hay son distintos tipos de conocimiento y un ejemplo que no usa acá pero que usa en un texto posterior dice bueno yo no puedo pretender conocer más de la salinidad del mar que los peces como un ejemplo que parece muy claro o sea lo que hay son distintos tipos de conocimiento sobre distintos tipos de cosas pero no hay algo privativo de los seres humanos que diga bueno tiene conocimiento o tiene lenguaje con el tema del lenguaje se mete mucho también en las cartas que dice bueno en realidad si un ser humano le dice algo a otro de la misma especie no habla de especies pero para que se entienda podríamos decir especie en realidad no quiere decir que el resto no tenga lenguaje solamente quiere decir que tienen otro lenguaje así como tienen otro conocimiento o sea no hay nada en este materialismo que habilite algún tipo de jerarquía o de algo privativo de los seres humanos lo que hay son distintas complexiones o distintas figuras que hacen que algunos sean aptos para unas cosas y otros sean aptos para otra pero en realidad más de ahí no va y eso lo reitera bastante porque creo que es consciente de que no de que no es algo tan común totalmente bueno es una crítica al excepcionalismo humano y eso creo que ella lo dice con bastante claridad que en el prólogo los seres humanos piensan que son como los los dioses de la naturaleza tenemos unas preguntas acá de la audiencia que dice ¿qué opinaba Descartes de Cavendish? Y Descartes muere en el 50 así que no llegó eso podemos asegurar que no llegó a leer nada y tampoco la nombra así que lamentablemente la pregunta es que no opinaba la respuesta es que no opinó nada y ahí también hay algo que para ser justas cuando yo digo bueno en el 64 no tiene un epistolario con gente de renombre Descartes ya estaba recontra muerto muere 14 años antes Hobbes sí es más longevo y con Hobbes no tiene cartas que podría haber tenido discutiendo el Leviatán o el de Córpore pero Descartes ahí digamos queda muy bien parado porque muere antes de que ella publique su primera obra claro y tenemos otra pregunta que es ¿qué onda los sueños? ¿también sería en materia? muy buena pregunta porque ella también ah, ahora vamos a ver, pará ahí dice Marcos ah, creí que se habían conocido sí, se conocieron se cruzaron una o dos veces pero él no llega a hacer un juicio de ella ella todavía no era una autora a ver si se quiere o sea, para los años en los que ellos se encuentran en París ella recién cuando vuelve a Londres en el 51 ella escribe en el 53 o sea que en la época en la que conoció a Descartes Descartes al menos no dejó por escrito que yo sepa algún comentario sobre su persona y sobre su obra no porque no existía todavía claro bueno, con el tema de los sueños ella tiene unas intervenciones bastante peculiares para seguir con el eje nuestro eje de la filósofa excéntrica ¿no? algo completamente sí algo completamente nuevo de ella es el tema de los movimientos internos la manera que tiene de explicar los sentidos es a partir de movimientos externos no es no es no es por digamos no es necesario el objeto para estos movimientos internos que pueden ser tanto los sentidos como las pasiones y es curioso porque el ejemplo que da esto todo es una nota al pie de un renglón creo pero dice bueno ejemplo de esto es que en los sueños no necesitamos tener el objeto presente para tener las mismas sensaciones y los mismos sentidos o sea a partir de ahí justamente como medio invirtiendo el argumento del sueño ella saca la necesidad o la mejor dicho la no necesidad del objeto externo para los sentidos y para las pasiones eso también no necesitas tener o sea podés soñar y tener como la pasión es la misma y la sensación es la misma sin tener el objeto eso es importante aclarar que si bien dice que tenemos conocimiento en todos los tipos de cosas digamos en animales vegetales y minerales las pasiones si son algo que tenemos solo los animales ella dice que las pasiones son movimientos internos pero los movimientos internos de los vegetales y los minerales son la contracción la dilatación no me acuerdo de qué dice pero los movimientos internos de los animales hoy diríamos animales humanos y animales no humanos ella no usa ese término pero se entiende son estas pasiones que en definitiva lo que son las pasiones son los movimientos de los espíritus y acá hay algo que es notorio porque estos movimientos incluyen tanto los espíritus sensitivos como los espíritus racionales o sea no hay una separación no sino cómo se van moviendo estos espíritus sensitivos y racionales a partir de eso se van dando las distintas pasiones entonces bueno la alegría es un movimiento saltarín cuando un espíritu es obstaculizado por otro bueno ahí tenemos desprecio pero no hay como una separación o sea los espíritus racionales también forman parte de las pasiones o de la generación de las pasiones si se quiere eso es algo bastante peculiar porque suele haber una división entre lo que son las facultades con L y las pasiones como afecciones corporales o anímicas pero que no tienen por lo general se hace como una especie de de división medio quirúrgica y no queda la racionalidad del lado de la pasión de los afectos entonces es bastante interesante porque en cada eso está todo concatenado claro porque en realidad son dos tipos de espíritus que no son tan distintos entre sí los dos tipos de espíritus se diferencian con el tipo de materia en el que trabajan pero en realidad tanto los sensitivos como los racionales son igual de tenues digamos son materia tenue entonces se van a digamos dividir algunas cosas pero después no es que se dan por separado y eso es importante también porque tampoco las pasiones se van a dar por separado o sea no hay como una una relación inversamente proporcional entre el alma y el cuerpo o entre la mente y el cuerpo sino que justamente lo que hay es una correlación directa entre el cuerpo y la mente porque para Cavendish la mente es solamente estos espíritus racionales que se ubican más en algunas partes que en otras de la figura ella va a decir en los animales se ubican más o se amontonan más en el cerebro pero también esta mente es material o sea en algún punto es cuerpo en ese sentido y entonces va a haber una correlación entre lo que es una aflicción y lo que es un dolor corporal o sea eso va al unísono no hay como una relación de inversión entre uno y otro claro no hay un dualismo porque o sea es solo una misma materia si no hay dualismo porque no solo son las dos cosas materia sino que son la misma materia en definitiva o sea son figuras eso es medio abstracto a veces como para explicar pero la materia es una y la misma y cada cosa son es una figura dentro de esa materia entonces cuando algo muere en realidad lo que se cambia es la figura pero la materia es infinita y eterna es increíble porque o sea no solo hay como una especie de pluralismo epistemológico en un sentido sino que eso no hay una jerarquización del viviente humano como rey de la naturaleza y tampoco vamos a encontrar bueno algo que me sorprendió a mí o que a mí me gustó que ella dice es lo claro que tiene el hecho de que no hay moralidad intrínseca en la naturaleza o sea la naturaleza es amoral vos no le podés pedir a la naturaleza que te haga una reparación no le podés hacer juicio a la naturaleza no se desprende de la naturaleza ninguna ordenación deseable de lo social como que eso lo tiene recontra claro si bien no es la única que va a hacer esos planteos digo incluso hoy en día todavía tenemos metemos teología teología ay Dios no me sale la palabra teleología teleología o sea pensamos que no sé que la naturaleza tiene unos ciertos fines ¿no? o que hay progreso o que o que el karma no sé digo hay un montón de maneras como de que metaforizamos y que le damos le queremos poner un sentido a la naturaleza como si lo tuviera per se y ella lo tiene súper claro ¿no? como dice bueno lo que la naturaleza no repara ni se le puede pedir nada ¿no? ni te castiga ni te da simplemente es o sea ahí está toda y somos partes ¿no? tampoco es otra cosa distinta de uno digamos ¿no? como que tampoco está esa separación sí es muy gracioso como lo plantea porque dice bueno no le podemos hacer un juicio a la naturaleza ¿no? porque si vos haces una acción esperando un premio o un castigo cuando después no viene ese premio o ese castigo que se supone que tenía que venir porque actuaste no sé moralmente ahí entonces hay como una especie de decepción o de sentimiento de estafa y entonces bueno pero a la naturaleza no se le puede hacer juicio y en tal caso si vos pensás que hay valores trascendentes que van a premiar tu buena o mala conducta es problema tuyo o sea no no va a responder la naturaleza por esa idea que tengas en eso es clarísimo eso es muy clara y me parece muy divertida porque además lo dice como un poco un poco riéndose también de esa posición que es fabuloso o sea es como increíble sí es increíble y además es increíble como lo lo explica de una manera muy clara y como cuando quizá algo no es tan fácil de entender busca la imagen para dar un ejemplo parecido para buscarle la vuelta y que se entienda mejor o sea no es un texto que está pensado para pasar el rato ella misma sino para que alguien lo lea y lo entienda eso me parece que es algo muy rescatable de fantasías filosóficas cuando ella bueno a veces algunas referencias no son tan claras porque tienen que ver con música de la época pero todo el tiempo creo que las imágenes que más aparecen son las musicales o las relacionadas con la danza entonces ahí sí se ve como un interés de ella de querer ser comprendida o sea todo el tiempo cuando algo no se entiende dice bueno entonces esto es como cuando unos trabajadores están haciendo tal cosa y uno dibuja y el otro no sé qué entonces esto que parece muy abstracto por cuestiones de tiempo en esta conversación ella sí lo ejemplifica más y lo trabaja como más detalladamente ya sea con cosas de la vida cotidiana podríamos decir o con cosas más musicales o más artísticas pero se encarga como de buscar esa vuelta para que se entienda lo que está diciendo a ver tenemos unas preguntas una muy importante ¿Cavenish tiene alguna opinión sobre la diferencia sexual? y voy a decir que sí que sí la tiene y que era muy consciente al respecto por eso hacía lo del frontificio lo de poner su retrato y tiene algunas declaraciones también ahora no me acuerdo bien la cita exacta cuando dice que las mujeres son como búhos ¿te la acordás? viven como murciélagos o búhos trabajan como bestias y mueren como gusanos sí, algo parecido también aparece en discursos femeninos que dice bueno, al final parecen paridas por las bestias y no por humanos y ella también es muy consciente de que le voy a decir de manera muy informal de que un poco la estafaron con su formación cuando dice bueno, en realidad lo único que me enseñaron fue a tocar el violín y a bailar para divertir a otros y ahí ella sabe que no fue enseñada o sea, que no tuvo otro tipo de formación por ser mujer sí, en la época sería aprender griego aprender latín poder leer los clásicos como, ¿no? digo, diría por ahí si bien ella tuvo acceso a una biblioteca y con el puñado pudo meterse en las discusiones de la época realmente le pesaba este asunto que es puramente discriminatorio y que no fue sino en virtud de su estatus como aristócrata que pudo hacer otra cosa también porque digo acá es como una interculturalidad al revés todo lo que pudo hacer porque tenía dinero era noble porque si no claro, de hecho a partir de eso pudo leer porque le hacían las traducciones personalizadas que a mí me sigue pareciendo una maravilla pero por ejemplo con el hermano sí era estudiante de derecho y con él empezó a tener como sus primeras charlas en la juventud pero ella siempre como desde afuera de no poder acceder a ese lugar hay otra pregunta sí y es si hubo otra mujer filósofa en esos tiempos que haya sido interlocutora de Cavendish estaba Ann Conway y había alguna otra no sé no tengo no tengo registro de que hubiera habido algún intercambio entre ellas yo creería que no muchas no firmaban con su nombre no firmaban con nombre propio firmaban con pseudónimo y bueno en un cuarto propio de Woolf vamos a encontrar comentarios de otras mujeres de la época sobre Cavendish que dicen esta mujer es una loca que se piensa que puede escribir filosofía cosas de ese estilo sí, sí en el epistolario de ella al menos no figura yo creo que si no tendría que estar ahí hay algo o sea no figura nadie de renombre entre sus cartas salvo Wiggins padre no el famoso sino no Christian sino Constantin pero tampoco es que tienen un intercambio de ideas tienen como algunas cartas que hablan de la vida que se yo y encima después lo primero que él hace referencia sobre Cavendish no dice bueno escribió tal cosa dice su manera de vestir es muy excéntrica y poco decorosa o sea no es que la tomaba en serio en ese sentido si bien después tenían como conversaciones y y habían quedado en verse y no lo logran no hay una discusión concreta filosófica con con esta persona ni con con otra al menos no se le conoce bueno yo creo que la gran tragedia personal de ella es no haber encontrado una comunidad digamos por ahí ese es como el problema ¿no? acá nos pregunta Marco si Elizabeth de Bohemia dice que algunos intereses y perspectivas parecieran afines yo sigo pensando en esta idea como que ella realmente ha sido como una isla un faro muy solitario se siente consciente de ese problema que tiene ¿no? y tiene que un poco inventarse los interlocutores de hecho en el mundo resplandeciente se inventa un mundo entero que ella va a conocer y a viajar mundo medio extraterrestre o en la tierra pero alternativo ¿no? como que aparecen estas cronías utopías también en ese problema que ella tiene que es encontrar una comunidad o un lugar donde poder realmente intercambiar que se le hace complicadísimo Sí además creo que ahí sí tenía una traba muy importante que es la cuestión del lenguaje ella manda sus textos a Oxford y a Cambridge porque escribe en inglés y no puede leer otra cosa que no sea inglés entonces creo que ahí también se le iba a complicar como mandar a alguien de otro lugar también por eso es como muy acotada su inserción Sí A ver qué más dice pero bueno retomando un poco esta idea ¿no? de ella sin lograr insertarse me parece que ahí sí también se ve la excentricidad de su obra pero también de su gesto si bien podemos ver hasta qué punto lo logra o no de su gesto de querer publicar algo con su nombre y de querer ser parte de una comunidad intelectual que en algún punto no la respeta tanto pero que ella sigue con esa idea hasta el final hasta el final de su producción Sí y algo que me gustaría decir es que en este texto que dicho sea de paso está escrito o sea su original está escrito en un inglés antiguo muy muy viejo muy difícil de traducir Aguila Sotolema hizo un gran trabajo e hicimos un gran trabajo de revisión y de edición en general muy colaborativo muy pensado en conjunto porque realmente hay de hecho este libro original hay ocho en el mundo y no hay más o sea este no quiero decir el que se inscribió en aquel momento hay solo ocho y por el trabajo colaborativo de Digital Cavendish que son un montón de académicos y académicas que se pusieron a transcribir a generar algún material que pudiera estar un poco más disponible es que pudimos acceder a un manuscrito para después hacer el trabajo de traducción y de revisión y demás pero tuvo que pasar un montón de tiempo hasta que se volviera hasta que hubiera hasta que se volviera a mirar a Cavendish como una cuestión interesante a revisar de ese siglo XVII que parece tan lejano pero que tiene mucho que ver con todo a mi juicio ¿no? De hecho algo que me parece increíble vos lo dijiste al principio pero por si alguien se sumó después es que el texto Fantasías Filosóficas no está editado en inglés o sea lo que hay incluso en inglés incluso si lo querés leer en ese inglés que ya es muy duro de leer son estos ocho manuscritos y por suerte ahora la versión digital de Digital Cavendish pero después no está o sea si yo lo quiero leer en inglés actual por decirlo de alguna manera no lo puedo encontrar en ningún lado eso es es rarísimo la imprimió en casi tres no más de tres siglos o sea es realmente increíble y ella es realmente muy peculiar no solo por su cuestión literaria esto de inventar los géneros de inventarlos de cruzarlos o sea de todo sino también su interés por el cerebro su materialismo este materialismo tan plural tan rico que tiene hay un montón de rasgos muy interesantes de ella y de su filosofía que es importante destacar esto porque también algo de nuestra edición y algo que Claudia digamos la tesis de su prólogo tiene que ver con rescatar ok hay mucha filosofía acá y es muy interesante lo que pasa no solo es interesante porque es pintoresco sino que también hay filosofía sí y no solo es interesante porque es filósofa digamos porque es mujer sino por realmente lo que son sus producciones sí total claro no es solo una cuestión de decir bueno la primera que escribió sino que plantea realmente una un universo muy peculiar y que que tiene digo el antiespecismo de Cavendish es una cosa de locos o sea hoy en día cuánto tiempo tuvo que pasar para que podamos admitir y discutir filosófica y y seriamente el problema del excepcionalismo humano y el de creerse que somos los reyes de la creación ¿no? bueno y tenemos esta mujer que nos dice que no que no hay creación que la materia siempre estuvo siempre va a estar y que no hay una jerarquía natural ni en el conocimiento ni en los seres ni nada digamos ¿no? y que la fantasía es un movimiento válido ¿no? de los seres y también de nuestras capacidades para movernos para generar mundo para figurar es como realmente maravillosa ella sí 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 por eso como pensando un poco en lo que es el fue una de las preguntas de la convocatoria que es ¿quién dijo que no había filósofas en la modernidad? a veces esa pregunta se responde como medio rápido no con un listado bueno tenés Cavendish Conway después Wollstonecraft y no es una cuestión de listado solamente sino ver también como estas otras voces de la modernidad nos nos desandan un poco esa idea que tenemos ¿no? de que cualquier producción de ese periodo o cualquier producción moderna es un sujeto es dualista no sé tiene una fe ciega en la razón postula una trascendencia digo esa idea que también es un poco una caricatura de la modernidad ya se va desarmando y no como bueno Cavendish una anomalía porque si no me decís tengo cinco anomalías más ¿cuál es la anomalía y cuál es la no anomalía de la modernidad? sino realmente ver como la complejidad de producción filosófica de los distintos periodos también como para pensar bueno un poco la actividad propia digo las dos tenemos formación en filosofía que hacemos cuando leemos historia de la filosofía cómo se arma un canon cómo repetimos un canon o de qué manera nos acercamos a un canon y creo que ahí también hay algo como para pensar totalmente a veces nos queda digo efectivamente se ha generado un canon de la filosofía moderna donde sigue el sujeto consciente que pinque pan también el siglo XX con su crítica ha llevado la caricatura a un punto muy grande también sabemos que hay otras voces bueno Claudia se dedica a Spinoza particularmente pero no es la única alternativa a ese modelo de la modernidad que tenemos sin duda hay muchos textos como este que están por ahí que quedaron y que hoy en día muchas personas no solo Raravis ni nosotras sino muchas personas en todo el mundo están revisando bueno Siri Huthbert una escritora de la hostia escribió un libro maravilloso que se llama El mundo deslumbrante un novelón donde Cavendish es un eje estructurador se los de contra recomiendo es una novela maravillosa es una de las interesadas por ejemplo en Cavendish efectivamente es un ser humano y tiene una obra que es maravillosa nos queda poco tiempo así que si alguien quiere hacer alguna pregunta hacer algún comentario nos quisiera no sé si se nos perdió alguna antes no sé si se nos perdió alguna antes bueno gracias a la gente que se entusiasmó que le gustó nada a mí me parece que este materialismo de Cavendish donde realmente lo trascendente no tiene lugar sino que lo que tiene lugar es lo que se mueve y lo que es es maravilloso realmente y realmente nos propone un mundo mucho más interesante para pensar para vivir y el tema de la fantasía es divino porque también la filosofía ha faltado ha faltado fantasía ha faltado poesía ha faltado dramaturgia ha faltado un poco más de lúdico de juego y ella es como que lo tiene súper claro ese tema no es un problema para ella si ella es un ejemplo de que se puede hacer bien eso si claro puede ser serio incluso y puede ser riguroso con un sistema puede estar dentro de un sistema mismo de pensamiento ¿qué dice Flor? Floris dice que disfrutó mucho escribiendo esas fantasías sí y además lo dice y es algo que se nota que se nota cuando cuando lees cómo escribe y a qué cosas le da importancia y a qué cosas que podríamos pensar que ahí tiene que detenerse y argumentar 40 horas lo ponen una nota al pie y manejate acá el lector puede pensar lo que quiera y pasa a lo que a ella le interesa la humildad de ella es muy interesante porque si bien ella es medio soberbia por momentos o quiere la fama y lo dice como que ella es re atrevida Wurge dice que también ella es tímida o sea alardea y es tímida a la vez creo que es muy buena esa descripción ella es súper humilde hay cosas donde dice bueno esto no sabemos eso es muy valorable digamos y poco visto por ahí más antiguo es más visto pero no es algo tan busca la fama y a la vez es como que está pidiendo perdón muchas veces como que tiene esta ambivalencia de me voy a comer el mundo y perdón perdón por escribir porque dicen bueno al principio bueno si esto no sirvió de nada al menos usé bien mi tiempo como que podría estar haciendo cosas peores o cosas más inútiles y si esto no es bueno bueno al menos me entretuve y mejoré mi intelecto pero tiene esa cosa como de pedir perdón de estar ocupando un lugar que que del todo no se siente cómoda y a la vez si me como el mundo pongo mi frontificio y lo mando al académico más reconocido de Cambridge está como esa ambivalencia todo el tiempo Leo uno Leo algo como para cerrar ¿te parece? nos despedimos con este libro bueno hay una parte que a vos te gusta mucho ya la sé que es cuando ella critica al resto está hablando de esta gente que son los que la critican a ella después y dice convierte en su ingenio en anagrama pensando que este su propio ingenio proclama aquí y allá una fantasía van robando y así un estado de extraños realizando le dicen al mundo que ellas son una casta nativa cuando en realidad fueron por otra cabeza paridas con ingenio para transmitir ellos marchan con elogioso entendimiento crecen a sus anchas y ganando fama mandan en grandes cortes de donde emiten todos sus falsos reportes o sea acá está criticando esa cosa de intelectual de agarrar de reciclaje ¿no? del reciclaje de ideas básicamente sí de repetición de plagio de qué lugar ocupás incluso gracias a esa actividad no del todo honesta total total y bueno voy a leer la dedicatoria a la fama que me parece que está muy divertida y además que le dedique a la fama un poema el poema con el que abre fantasías filosóficas y le dice a ti grandiosa fama te dedico esta pieza aunque no sea una filósofa de Grecia no desprecies las obras ni pensamiento porque no provengan del antiguo conocimiento ni pienses que extrañas opiniones contuvieron que aprendizaje como nombre recibieron pues la naturaleza no tiene confines y su fantasía es da sin pedir permiso de eso no hay duda ella es infinita y límites no acepta tener pero con su arte tan buen cerebro puede hacer y aunque para mí no sea tan bello acepta este pítome ruego por ello es muy divertida encima es graciosa para la guacha y eso también hay que es muy graciosa y ahí también se ve como la dedicatoria a la fama pero diciendo bueno a mí tanto no me gusta este libro como que se la cree y no se la cree a la vez es muy ambiguo en ese sentido sí es tremenda bueno espero que se hayan divertido con esta charla esta es fantasía filosófica está en todas las librerías ella es Claudia y loco es prologuista de este libro maravilloso fue traducido por Camila Sotolema que salió en nuestra colección de Agavis y que está recontra renueguerísimo bueno espero que se multipliquen las conversaciones al respecto y muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta fantasía filosófica del día de hoy bueno muchas gracias un abrazo a todos gracias 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 Gracias.